Una de las películas mexicanas más aclamadas de los últimos meses ha sido Roma, filme producido por Alfonso Cuarón en el que expone la vida de México en los años 70 basado en algunas de sus vivencias en la colonia que lleva el mismo nombre. Time and space constrain us, but, they also define who we are creating inexplicable bonds with the others that flow, with us at the same time and, through the same places. Pit.twitter.com barra hgvvg o 3k, Roma, arroba Roma Cuarón, August 16, 2018 Desde que vio la luz, por primera vez, a mediados de 2018, y en México desde el pasado mes de diciembre, la película ha sido ampliamente alabada por los críticos y por miles de personalidades de todos los ámbitos. Sin embargo, cae entre tantas historias que alberga Roma, hay una que se ha robado el corazón de miles de personas y que no había sido mencionada hasta hace unos días, el Borras, el perro que aparece en todo el filme. De acuerdo con sopitas, el Borras le dio vida a la mascota que tuvo la familia de Alfonso Cuarón y que solía dejar grandes recuerdos en la cochera. El Borras hacienda historia, clapping hands, dog face, smiling face with hard eyes. Amapak, reveló la emotiva y desgarradora historia del can más famoso del momento. De acuerdo con Adriana Cruz, el Borras, que en la vida real tiene el mismo nombre, vivió lo que sufren millones de perros en México, pues fue encontrado amarrado a un poste en lote baldío solo, con hambre y deshidratado. Manuel Montero y Leonardo Serrano, ambos entrenadores caninos, encontraron al Borras y se les hizo feo dejarlo ahí, por lo que fueron a rescatarlo. Cuando me lo trajeron, estaba en muy delicado, pues tenía mucho tiempo sin comer, estaba deshidratado, tenía pulgas, secreción en ojos y nariz. Comenzamos de inmediato a darle un tratamiento especial y fue mejorando con el tiempo. La fama del Borras dentro de la película fue por una simple casualidad, pues la veterinaria señaló que en ese entonces la producción de Roma se estaba llevando a cabo y Alfonso Cuarón estaba buscando un perro que luciera similar al suyo. Por lo anterior, los productores de Roma llegaron a la Escuela Técnica de Adiestramiento Canino, ETAC, con la intención de conseguir a un perro que cumpliera con esas características y bueno, ahí llegó el Borras. ETAC es una escuela dirigida por el señor Gerardo Cisneros, socio de Amapac. Ellos estaban en contacto con la producción de Alfonso Cuarón. Fue a través de ellos que se hizo el contacto para que se pidiera un perrito con ciertas características, las mismas que tenía el perro del señor Cuarón cuando era niño. Para ese momento, el Borras todavía estaba en mi casa, donde yo lo estaba cuidando. Desde el primer momento que Alfonso Cuarón vio a El Borras, se convenció y llevó al perro a la producción de Roma. ¿Qué pasó con El Borras después de Roma? De acuerdo con Sopitas, El Borras vive feliz con Alejandra, una entrenadora del ETAC quien decidió adoptar a este perrito, pues nadie de la producción podía quedarse con él por falta de tiempo. El Borras fue un perrito rescatado, por lo que no sabemos a ciencia cierta su edad. Pero cuando llegó con nosotros tenía aproximadamente 11 meses. Hoy debe tener unos dos años y medio, aproximadamente. Es un perro mestizo 100%, seguramente tiene algo de Rottweiler. La vida del Borras es una de tantas que cambia gracias a la participación de asociaciones como la AMAP o el ETAC, sin embargo, exhortan a la sociedad mexicana a que evite abandonar de los perros y en lugar de comprar, mejor adopte. Con información de Sopitas, Roma Oficial y Asociación Mexicana de Adiestradores de Perros Fotos de Adriana Cruz y Sopitas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.